Vamos a hackear o engañar nuestro amplificador 7.1 para que le dé potencia a un subwoofer pasivo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Los subwoofers activos cuestan caros, además de que por alguna extraña razón los subwoofers ya ves que tienen un crossover que filtran la frecuencia de forma que dejan pasar solamente los bajos, pero no hay forma de desactivar este filtro. ¿Por qué queremos desactivar el filtro? Pues muy sencillo. ¿Has visto algún teatro en casa que no tenga la salida del subwoofer con crossover integrado? Es decir, todos los amplificadores de teatro en casa ya filtran la salida del subwoofer. Así que si el subwoofer activo ya trae un filtro, entre el filtro del amplificador de la casa y el filtro del subwoofer se van a perder frecuencias. Si el teatro en casa ya tiene un filtro crossover, ¿por qué usar otro adicional de forma externa? Entonces si tu subwoofer no tiene amplificador propio, es decir, si es pasivo, tendremos que comprar un amplificador adicional para poder amplificar la salida de pre-out del teatro en casa, ¿verdad? Pues no, si tienes un amplificador 7.1. Para los que no saben o no se acuerdan, los sistemas definidos por un número y un punto con otro número, definen en su primer número la cantidad de bocinas de rango completo que manejan y el número después del punto es el número de subwoofers. Es decir, un 2.1 tiene dos bocinas de rango completo y un subwoofer. Un 5.1 tiene cinco salidas de bocinas y un subwoofer. El 7.1 tiene siete bocinas o canales y un subwoofer. Los sistemas 5.1 y 7.1 regularmente no amplifican el subwoofer. Algunos sistemas 2.1 sí amplifican su subwoofer. Solamente tienen una salida de bajo voltaje para ser enviado a un amplificador externo o subwoofer activo, pero sí contienen un amplificador por cada canal del primer número. Es decir, el sistema 5.1 tiene cinco canales amplificados y el 7.1 tiene siete canales amplificados. Típicamente las películas o otros videos traen bandas sonoras de 5.1. Rara vez hay uno con 7.1. Es por eso que muchos amplificadores que son 7.1 tienen una conversión a 5.1. Por lo tanto, dos canales no se van a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos con esos canales sin usar? La mayoría de los teatros en casa 7.1 tienen lo que se llama la multisona. Lo que hace es que puedes dedicar cinco canales a ver tus películas en la sala haciéndoles 5.1 y emplear los otros dos canales restantes como si fuera un amplificador independiente para enviar sonido a otra parte de la casa. También se usa en 5.1 para un tipo de bocina que tiene un conector para el agudo y otro para el bajo. O sea, una sola bocina tiene dos conectores de forma independiente. Entonces, de esta forma ya no tendrás multisona, pero tendrás una mejor fidelidad en las bocinas delanteras con una perfecta separación de medios y agudos. ¿En qué consiste el engaño o hackeo? Bueno, en realidad es una función que podemos hacer y algunos, si no es que todos, los fabricantes se les ha pasado mencionar. Tomaremos la salida del subwoofer y la vamos a inyectar en una entrada del mismo amplificador, una entrada análoga. Después vamos a designar esa entrada como fuente para la multisona o zona 2. De esta forma la zona 2 se utilizará para amplificar el volumen o la potencia del subwoofer pasivo. Vamos a necesitar lo siguiente, un amplificador 7.1, un subwoofer pasivo, una fuente de sonido que en este caso usaré mi computadora, pero en tu caso puede ser el Apple TV, el Roku, la misma televisión, un teléfono, etc. Los cables para conectar todo, las bocinas de tu sistema, en este caso voy a usar estas bocinas de un equipo viejo Altec Lasing, ya les hice un review anteriormente, les dejo aquí en la esquina el link al video. El subwoofer de este equipo empezó a escucharse horrible y aproveché que había comprado otro equipo para mi sala y utilizar este Denon aquí. Como amplificador utilizaré este Denon AVR1909. Cuenta con entradas y salidas HDMI, en este caso como ya tiene algunos años, sus salidas y entradas son 1080, es por eso que lo reemplacé con un amplificador Onkyo que ya trae entradas y salidas 4K con HDR. Tiene 7 salidas potenciadas o amplificadas y un preout para subwoofer. Cuenta con 90 watts por cada canal, esto es 7 veces el 90, son 630 watts de potencia total en el aparato. La víctima o más bien el subwoofer será este que posee Acoustimast 25 Series 2. Este era un subwoofer con un amplificador interno para el sistema 5.1, es decir trae 5 salidas para bocinas satelitales e internamente amplifica el subwoofer. Aquí les dejo el link en el video donde estoy tratando de hacer funcionar el amplificador que removí de este subwoofer. El cajón ahora sin su amplificador trae dos bajos de 4 pulgadas a 6 ohms cada uno. La configuración original era de una conexión de 3 ohms en paralelo. Los desconecté y agregué un par a cada bocina, un par de cables de forma independiente. Ahora cada una de las bocinas tiene su propia entrada. Como fuente de sonido usaré mi Mac Mini. Esta tiene una salida HDMI por la cual se conduce audio hasta 7.1. También cuenta con salida óptica SP-Diff, pero aunque no lo parezca la salida HDMI tiene mejor calidad que la salida óptica. Van a decir claro que la luz conduce mucha más información que el cobre, pero la especificación SP-Diff ya tiene muchos años y no ha sido actualizada. Es por eso que el HDMI cuenta con más canales y más resolución que la salida óptica o coaxial. Igual si ustedes van a usar una salida análoga, algún dispositivo análoga, pues todo esto se elimina. Los cables que vamos a necesitar, pues en mi caso, como voy a usar la computadora, un cable HDMI para conectar la salida HDMI de la computadora a una entrada al amplificador. De esta salida de subwoofer, usando el cable tipo Y, lo vamos a convertir a dos entradas o salidas más bien RCA y los vamos a insertar en una de las entradas estéreos análogas del amplificador. Vamos a ver el diagrama de conexiones. Tenemos que usaremos la entrada DVD del amplificador para la entrada de audio. De nuevo usaré la salida HDMI de la computadora por la mayor calidad que tiene sobre la óptica y la análoga. La salida del amplificador la voy a conectar a un monitor. Abajo tenemos la salida del pre-out del subwoofer. Aquí conectamos el adaptador Y y de allí conectamos un cable RCA y lo insertamos a la entrada HDP de este amplificador. No sé qué quiera decir HDP, pero voy a usar esta entrada. Ustedes pueden usar cualquier entrada análoga porque esto se designa después como fuente de la zona. Aquí tenemos las salidas normales de un sistema 5.1 y las bocinas centrales, frontales y el surround. Y así es como quedaría todo esto. Ahora vamos a proceder a llevar a la práctica esta teoría. Aquí tenemos como lo habíamos visto, las salidas de potencia para las bocinas delanteras, salida central que no usaremos, salida a las bocinas traseras y la bocina del segundo surround o zona 2 que conectaremos al subwoofer pasivo. De allí por medio de un adaptador Y conectaremos esta única salida de subwoofer a esta entrada HDP, pero podemos usar cualquier otra entrada análoga. Conectaremos esta computadora por HDMI al amplificador a esta entrada de DVD y la salida del monitor a un monitor de computador o televisión. Y aquí queda todo de esta forma. Aquí está la entrada DVD con la computadora conectada, la salida del monitor hacia la televisión o monitor. Las bocinas frontales, las traseras y acá el segundo surround con los cables hacia el subwoofer pasivo. Luego lo voy a limpiar, no se preocupen. Utilizando este conector Y conectamos la salida del subwoofer preout a esta entrada análoga llamada HDP. De nuevo pueden usar cualquier entrada análoga. Voy a resetear el aparato para los valores determinados de fábrica para que puedan ver desde el inicio cómo se hace toda la configuración. Para esto presiono el botón del power y sostengo presionados los botones de speakers y input mode, hasta que el display para padee y entonces lo soltamos. Usamos las teclas en la parte trasera del control remoto o estos botones en el frente del aparato para configurar. Voy a entrar al menú, seleccionamos manual setup, después zona 2. Allí ajustaré los niveles de ambos canales al máximo usando las flechas en el remoto o en el panel de control para compensar el bajo nivel de salida del preout del subwoofer. Dejamos los otros parámetros como están. Presionamos return para salir al menú anterior. Entramos a la configuración del subwoofer y activamos el modo ya sea LFE o LFE más la salida principal, como se nos hace que se escuche mejor. Después en speaker setup configuramos el tipo de bocina y nos aseguramos que la opción de subwoofer está activada. Salimos de allí y nos vamos a la opción de option setup. De ahí seleccionamos amp design o asignación de amplificador y lo ajustamos a zona 2. Seleccionamos la entrada principal a DVD para el sonido de la computadora como fuente principal. Y en la computadora seleccionamos como salida de audio del amplificador que en este caso sea el DEMON. Y éste detectará los multicanales. Bajaré el volumen en caso de que se escuche demasiado fuerte. Ahora presionamos en el tablero el botón de ZON2, ZON2, REC SELECT y girando el botón de SOURCE seleccionamos la fuente de sonido que queremos asignar a la zona 2. En nuestro caso es la entrada HDP. En este aparato para poder controlar el volumen de la zona 2 independientemente de la zona principal debemos seleccionar ZON2 en nuestro control remoto y encender la zona 2 desde el tablero. Y ahora podemos usar el botón del tablero para ajustar el volumen de las bocinas y con el control remoto ajustaremos el volumen del subwoofer. Y como nos parezca mejor se lo vamos nivelando mezclando las bocinas principales y el subwoofer. Como pueden escuchar subiendo el volumen se sube el volumen del subwoofer que a mi parecer se escucha mucho mejor que el Yamaha que tengo en mi sala. Ahora que tenemos todo configurado pondré algún canto para que se aprecie todo el sistema en su totalidad. El micrófono que estoy usando no capta como es en realidad el sonido pero se escucha mucho mejor en persona que a través de las bocinas de la computadora. Una vez que encuentres la relación entre volumen principal con el volumen del subwoofer, cada que subas o bajes el volumen principal se va a ajustar el volumen del subwoofer en la misma proporción. Gracias por mirar mis vídeos y seguiremos pendientes del amplificador subwoofer Bose para reusarlo en otros equipos. Muchas gracias.